Ok, así que líneas horizontales, ok, son lugares probables a donde vaya el precio, ok, son un nivel fijo que actúa lo que llamamos apoyo o resistencia, o a veces me van a escuchar soporte o resistencias. Entonces, piensa en esto en el mercado, igual que aquí, hay un techo y hay un piso, en los mercados hay lugares rangos que se crean estos techos y estos pisos, ok, esto es mucho más fuertes que los niveles diagonales, que eso lo vamos a usar para líneas de tendencia, ok, y esto es muy importante. Vamos a dibujarla, pero vamos a aprender lo que vamos a buscar en esos niveles, ok, en estos niveles el mercado tiende a rebotar, rompe estos niveles, o persecución, persecución es lo que llamamos engaños, que eso es lo que vamos a utilizar nosotros, estos niveles. No tanto para los rompimientos, vamos a usarlo más para los engaños, ok, el 30% de las veces el mercado se mantiene en rango, ok. Y estos niveles se producen cuando el precio ha rebotado en estos lugares previamente, ok. Así que, y piénsalo como una zona, no tanto un área específica, ok. Por ejemplo, aquí podemos ver el mercado vino y cambió dirección, vino, cambió dirección. Así que ahí dibujamos una línea horizontal, ok. Y vas a ver que estos niveles, miren aquí, cambió dirección, cambió dirección, y de ahí meses o días después, usó ese mismo nivel, o aquí. Miren como rebotó, rebotó, así que vamos a hacer ejercicio, vamos a aprender, antes de hacer ejercicio ese, quiero, voy a pasarles, voy a poner aquí a media fire, y lo voy a poner en chat. Ok, esta plantilla. Ok. Ahora, ¿qué es lo que quiero que hagan? Y esto te va a servir para aprender a cómo colocar la plantilla. Si haces clic aquí, ok, vamos a copy, ok. Mira como te dice blank, yo lo llamé blank porque es un blank screen. Ok, y vas a tu metatrader, porque si tú abres tu metatrader normalmente, se te va a ver así. El fondo negro, las velas no se miran tan bonitas, ¿no? Ahora, si van aquí a archivo, abrí carpeta de qué, datos, y van donde dice plantillas, templates, templates son plantillas, y pegan ese archivo que yo les compartí. Solo tienen que hacer copy y qué, paste. Después le pueden cambiar el nombre si quieren, yo lo tengo nombrado como blank. Ok, así que van aquí, descargan el archivo, lo copian, van a abrir carpeta de datos, van donde dice templates, y lo pegan. Muy importante porque les voy a dar varias plantillas para estrategias, y tienes que aprender a pegar estas plantillas. Igual, si yo te doy indicadores, vas a ir aquí a MQL4, indicators, y pegas dentro de los indicators. Si es un archivo de indicator, lo pegas ahí. Si es un plantilla, lo pegas ahí también. Ok, ahora lo bonito es que ahora tú abres un gráfico, y solo vas aquí a blank, y ya te pone qué, las velas de esta qué. Forma, que es mucho más fácil verlo, ¿no? Lo que subes, las velas que suben, rojo, las velas que bajan, que vamos a aprender cómo leer velas. Claro, ¿está ahí? Sí, ahí la puse en el chat. Así que aquí, si voy al daily, y aquí puedo cambiar, daily, ¿verdad? 4 horas, 1 hora, ¿verdad? Dependiendo de la estrategia, vamos a ir abriendo aquí. Así que, por ejemplo, agarramos el dollar yen. Voy a borrar todo. Ponen blank. Si no le gusta el nombre blank, una vez tienes abierto, tú puedes decir, guardar la plantilla, y le pones tu nombre. Como tú te recuerdas el nombre. Entonces, cuando quieres abrir, por ejemplo, si yo abro aquí, archivo, nuevo gráfico, y vamos a decir que abro el australiano. Solo voy ahí, blank, y ya me pones las velas como yo quiero, ¿verdad? Claro. Y aquí puedes cerrar gráficos. Miren cómo se mantienen abiertos abajo. Y aquí puedo ir a archivo, nuevo gráfico. Escojo el par. Pongo la temporalidad que quiero, que vamos a aprender temporalidades. Y ahí voy al daily, ¿verdad? En este caso lo tengo en el daily, ¿verdad? Por ahora quiero que lo marquen el daily. Daily quiere decir que cada vela es un día. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar líneas a donde ha cambiado el precio. Por ejemplo, miren aquí. El precio vino y cambió. Así que por eso trazo una línea. Ahí. Miren aquí. El precio vino y cambió. El precio vino y cambió. Puedo trazar una línea. Ahí. Ahora, miren lo importante. Cuando estaba aquí el precio, vino y chocó. Vino y chocó. Ahora, miren lo que hizo. Rompió. Esta vela rompió el techo. ¿Ok? Este techo, en el futuro, como lo rompió, cuando regrese, ¿qué se convierte? En un piso. Así que los techos se pueden convertir en pisos. Es como aquí, si yo rompo este techo y me voy al otro nivel. Este es el techo de nosotros, pero es el piso de qué? Del nivel arriba. Y miren lo que hizo. Miren cómo solo vino exacto. Miren dónde llegó. Rompió el techo. Sirvió como un piso. ¿Claro está ahí? Ok. Ahora, aquí, por ejemplo, este. Casi que no vamos a encontrar muchos techos, porque ha estado corriendo enorme. No ha estado lateral. Miren la movida que ha tenido el dólar. Miren esto. De marzo. Pero, ahora, estamos hablando que el dólar contra el yen se ha movido 2,000 pips. Enorme movida. Vamos a ir a ver el dólar CAD, por ejemplo. El dólar CAD, que este es el dólar contra el dólar cañadiense. Aquí estamos viendo más en rango. Y miren esto. Miren cómo. Este era un techo, porque miren cómo se cambió de dirección. Aquí había un techo, porque cambió de dirección. Aquí había un piso. Hay un piso. Cambió CAD. Miren ahí cómo vino. Cambió de dirección. Cambió de dirección. Cambió de dirección. Cambió CAD. Mientras más veces toca ese nivel, más fuerte se convierte ese lago. Libra dólar. Libra dólar. Y a veces podemos expandir hasta el weekly chart. Para verlo. Weekly quiere decir que estamos viéndolo más, como hasta lejanos. Haciendo como un zoom. Habiendo más tiempo. Porque si yo pongo el weekly. Weekly quiere decir que cada vez la es una semana. El semanal. Ok. Estoy viendo varios años de movimiento. Miren, este fue el bajo que hizo en el 2020 cuando empezó la pandemia. Así que aquí puedo dibujar un nivel. Y miren cómo cuando empezó la pandemia. Empezó a caer. Y se rebotó en el mismo lugar. Que rebotó en el pasado. En 2016. En niveles. Que rebote el brusco. Por ejemplo, el brusco es que cambia. Muy, muy, muy fuerte. Por ejemplo, como aquí. Miren cómo bajó. Y el cambio fue qué. Grande. Bajó. El cambio fue qué. Grande. Esos soportes. Cuando sale así de velocidad. Ok. Son los más fuertes. Porque ahí lo que te dice es. ¿Qué es lo que pasó en ese nivel? Que bajó. Y alguien grande compró. Porque solo alguien grande puede pasar esas qué. Movidas. Igual aquí. Alguien grande qué. Compró. Así que, por ejemplo, este nivel. Si vemos la libra. Ese sería un super qué. Nivel. Si llegaría a. A bajar. Miren en el weekly. La libra hace tiempo. Miren, subió y alguien grande vendió. Subió. Alguien grande qué. Vendió. Miren cómo el mismo nivel que rebotó en el 2018. Rebotó en qué. 2021. Tres años después. ¿Por qué? Porque los grandes traders están viendo estos qué. Niveles. Así que nivel marcado. Ahora miren aquí. Aquí en la libra estamos en un nivel importante. Porque miren aquí. Cambió. 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 Hay potencial qué. Lugar de rebote. Ahora, ¿qué va a ocurrir en estos niveles? ¿Vale? Ellos saben que mucha gente está viendo esos lejos. Así que te van a hacer engaños en esos qué. Niveles. ¿Qué quiere decir engaños? Que te lo pueden romper por un poco. Y de ahí revierten. Porque ellos quieren que tú piensas que va a romper. Y te va a cambiar la gran dirección. Esto es un juego de psicología. Esto piensa que estás. Cada vez que abres tu máquina. Piénsalo de esta forma. Es guerra. Eres tú contra. Contra el que está en el otro lado. Entra con esa mentalidad. Que vas trayendo a guerra. A batalla. Recuerda que había uno. Él daba un seminario en Miami. Era como 2002 o 2003. Bien chistoso. Fue uno de los primeros. Como cursos que fui cuando. Era como 2000. Y literalmente se vestía. El instructor. Y él decía eso. Esto es como ir a war. Se vestía como un ninja. Está un poquito loco. Pero. Se vestía como un ninja. Antes de ir al frente de su. Computadora. Se sentía que estaba yendo en pelea. Contra la otra. Así como un romano. Vamos a hacer un trade room. Y todo el mundo se tiene que vestir como. Un super hero. Super man. Ok. Así que en estos niveles. Vamos a aprender lo que vamos a buscar en estos lados. ¿Verdad? Así que por ejemplo. La libra. Miren. Y es el error. El que dice. No. Yo solo hago. Trading a corto plazo. Igual tienes que ver. ¿Qué? Los niveles. ¿Qué? Si eres un day trader. Igual tienes que ver esto. Y poquita gente. Habla de los weekly charts. Y para mí son uno de los más. Poderosos que hay. Marca tus niveles claves ahí. Porque después cuando bajemos a temporidades. Vamos a poder encontrar. Bonitos trades. Y mira lo que estamos. Después vamos a ver los reversal patterns. Aquí estamos dando un potencial doble. Piso. En ese nivel. Ok. Algunos brokers. Los tienen. Algunos no. Este creo que no. El dollar index. Ok. No lo tiene. Si el broker no lo tiene. No importa. Solo que abrimos por ejemplo. Aquí. Uy. Mega reversal. Inglés PY. Viste como nos avisó. Sabiendo. Combinarlos. Charts. Este es. DXY. Muy importante. Si estás negociando. Forex. Porque este es el dólar. Contra todas las monedas. Porque no estás viendo el dólar. Contra una moneda individual. Así que abre el nivel weekly. Y este. Si está operando la bolsa. Y voy a quitar todas las líneas. Después vamos a prender las líneas. Igual tienes que estar viendo esta acá. Este nivel. Ahora miren aquí en el dólar. Miren como. Este. Nivel importante. Este. Si agarramos las líneas. Y marcamos. Este nivel importante. Miren como chocó. 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 Ahora. Aquí estamos en un. Importante nivel. Right. A veces vas a ver. Y muchos dicen. Oh ya rompió. Pero uno de los mejores trades es. Cuando hace esto. Rompe. Lo mantienen aquí arriba. Y de ahí regresan dentro del. Del rango. Porque por ejemplo. Aquí a veces lo dejan aquí. Afuera. Por un tiempo. Para que todo el mundo piense. Oh mira. Rompimos ese. Alto. Acumular órdenes. Cuando entre aquí. Eso produce el mejor. Que el trade. Cuando regresa dentro de ese. Range. Porque te confirma. Que fue solamente un engaño. Este. Ruptura. Right. Es lo que estamos. Viendo. Potencialmente. Y ya está dando señas de debilidad. Que son las señas de debilidad. Igual que las. Miren esto. Marquen. Y miren la subida. Miren esta grande subida. Miren esta subida. Miren esta. Más grande. Aquí había mucha fuerza. Aquí te dice que hay menos que. Compradores. Y aquí. Esto es lo que llamamos. Los shrinking. Que pueden ser subidas. Que están. Perdiendo fuerza. Miren esta. Con tres. Es clave. ¿Verdad? Quieres ver. Eso es como tu primer seña. De un potencial reverso. Después te voy a enseñar un patrón. Right. Pero esto es como la forma fácil. Right. Yo trato de. Trading es complicado. Así que en mis clases. Lo que trato de hacer es. Hacer algo complicado. Hacerlo más que. Más fácil de entender. Right. Que. Por ejemplo aquí. Viendo esto. Siento que es un poquito más fácil. Que viendo los patrones. Porque todos podemos ver. Si mido las movidas. Las movidas son más que. Chiquitas. Es. Cuando miras tres movidas más chiquitas. Right. Esto es movida uno. Movida dos. Movida tres. Ok. Eso te dice que los. Los vendedores. Están perdiendo. Los compradores. Están perdiendo fuerza. Y puede ser al revés. Lo mismo. Right. Si tú miras una caída. Una caída más chiquita. Una caída más que. Chiquita. Te dice que va a revertir a la que. A la alza. Necesitamos por lo menos tres. Y aquí lo que estamos viendo. Potencial en el dólar. Ahí lo que estamos. A punto. De ver este drop. Que esta es otra razón. Porque creo. Que el market. Va a cambiar dirección. La segunda mitad del año. La bolsa. Porque si el dólar. Este empieza a drop. Ayuda a la bolsa. Right. ¿Qué más ayuda? Si el dólar empieza a drop. ¿Qué sube? Oro. ¿Qué sube? Crypto. Alright. Esto es lo que ha aguantado. Bitcoin. Todo el mundo pone especulación. Oh. Sí. ¿Qué fue? Celsius. ¿Qué fue? Y las noticias tienen que. Encienden las noticias. Las noticias tienen que justificar. ¿Por qué se movió el mercado? ¿Vale? Siempre te van a poner la explicación. Oh mira. La bolsa bajó hoy por Ukraine. Oh. Ayer subió la bolsa. Porque ya no tiene miedo de Ukraine. ¿Vale? Y te pintan qué. El día. Y el que mira la noticia. Se vuelve loco. ¿Vale? Porque si miras la noticia. Un día te están diciendo. Oh. Es alcista. Otro día bajista. Otro día. Mira el gráfico. Ahí no te vas a creer. La bolsa. Y crypto. Ha estado bajando. Porque el dólar ha estado. ¿Qué? Subiendo. Simple. ¿Vale? Cuando esto haga. Esto. Bitcoin. Gold. Stock market. Empieza. ¿Qué? A run. Por eso cuando veamos en el club. Esto es uno de los más importantes. ¿Qué? Chart. Ok. Y esto es importante. También. Si estamos viendo que está en un alto. Miren como. Chocó. Chocó. Y ahora potencialmente se está chocando en ese. ¿Qué? Alto. Si el dólar. Index. Empieza a bajar. ¿Qué podemos buscar? Compras en la libra. Compras en el euro. Y luego casi. Compran en el euro. Ah, sí. Y gold. Y gold es manipulado igual. Todos los markets son. Por eso tienes que entender el juego. Muchos están viendo esto y dicen. Oh, gold está yendo a la baja. No. Antes. Siempre antes que van a hacer una movida grande. Vas a ver que van en el sentido contrario. Mira siempre que el mercado. Por ejemplo. Cuando el mercado va a caer fuerte. El primer día lo tienen que subir. ¿Vale? Porque tienen que atrapar a todo el mundo. Estoy yendo en una dirección. Para revertirlo en el otro. ¿Qué? Lado. Cuando quieren subir la bolsa. Un día va a bajar. Van a poner miedo. Y el otro día lo que? Lo revierten. Porque saben que juegan con la psicología. Del humano. ¿Vale? Cuando miras un día fuerte bajista. Estás diciendo. Oh, wow. Esto se va a ir a la que? A la baja. ¿Eh? Y te pones. Oh, bajista. Y del otro día. ¿Qué? Mil puntos arriba. No es casualidad. Ellos saben que con ese mismo engaño. Y lo han usado. Ellos se deben de reír. Porque dicen. Hemos usado. ¿Qué? Estos cientos de años. Y siempre caen en la misma. Es como los políticos. Los políticos dicen la misma cosa. La misma estrategia. Puedes ver que usa. Un político lo han usado. ¿Qué? Todos los políticos. Y siempre los ayuda. ¿Sabes? Casi. Una fiebre. Ok. Ahora miren aquí. Ellos saben. Miren este bajo. Miren como bajó. Bajó. Y miren como lo han roto por unos objetos. ¿Qué? Pips. Porque ellos saben. Rompiendo este bajo. Todo el mundo dice. Oh, oro va a la ca. A la baja. ¿Cuál es una buena entrada? Hoy van a aprender un strategy. Para encontrar esas ca. Esos engaños. Y miren donde lo está haciendo. En un area. Miren esto. Antes de subir. ¿Qué hizo? Miren aquí. Rompieron ese bajo. Miren con esta caída. Todo el mundo dijo. Oh, oro. Va a ir a la ca. A la quiebra. Ya no. Oro no está acá. Ya no es lo mismo. Ya a los traders no le importan. De gold. Y siempre ponen la misma historia. ¿Verdad? Y miren lo que hizo. Después tuvo la grande ca. Pero ¿qué tuvo que hacer primero? Sacudir acá. A todo el mundo. No volvíamos. Bitcoin. Mira el gráfico de Bitcoin. ¿Verdad? ¿Desde cuándo venimos escuchando? ¿Verdad? 2012. Hace una corrida. De 100 a 1,200. Y de ahí bajó a 200. ¿Qué estaban diciendo ahí? Oh, Bitcoin se acabó. ¿Eh? 2016. Hace lo mismo. ¿Verdad? Sube a 1,000 dólares. Baja otra vez a 200. Bitcoin se acabó. Se acabó. El año pasado. Fue de 60 a 30 mil. Bitcoin se acabó. En la quiebra. Acabó. Ya nadie. Bitcoin va a ir a cero. Como dicen todas las news. ¿Eh? ¿Ok? Siempre escucho la qué? La misma cosa. Bitcoin lo han matado 20 veces. Tiene un qué? Más vida que el gato. Casi que cuando tú escuchas. Y este es el mejor momento. ¿Verdad? Abre tu Facebook. Y todas las noticias de Bitcoin son negativas. Cuando yo miro eso. ¿Qué digo? It's time to get. El momento de comprar. ¿Verdad? Cuando yo abro mi Facebook. Y miro que todo el mundo está comprando Bitcoin. Hay que venderlo. Hay que venderlo. ¿Eh? Cuando todo el mundo mira que todo el mundo. Que tú miras el año pasado. ¿Eh? Que en diciembre. Que todo el mundo estaba comprando ¿Qué? Bitcoin. Que tu tío, el abuelo, el primo, el hermano, el vecino está comprando. Todo el mundo vende. ¿Verdad? Y esto viene de. Hay un libro. Que lo escribió uno de los Rockefellers. Y él. Estaba yendo. Él tenía un puesto en el New York Stock Exchange. Y. Es una frase importante. Que él dice. En 1929. Hubo un colapso. Enorme. Parecido como el de 2008. ¿Verdad? Los colapsos son normales. ¿Verdad? Hay subidos. Y hay que. Colapsos. ¿Ok? En el 2000. 1929. Todos los 20. La bolsa fue ¿Qué? Para la alza. La alza. La alza. La alza. La alza. Muy fuerte. Se sobre infló. ¿Verdad? Y todo el mundo estaba trading. ¿Verdad? Y él dijo. Porque en New York. Casi que es el único lugar. Nadie maneja su carro. Aunque seas. Millonario. No puedes. ¿Verdad? Porque el tráfico. Es duro. Y para parquearte. Te vas a pasar dos horas. Para encontrar un parqueo. Y encima que es carísimo. Si encuentran uno. ¿Verdad? Vas a manejar cinco horas. Para encontrar un parking. Así que mucha gente. ¿Qué hace? Coge el tren. O coge. Un taxi. O Uber. ¿Ok? Y el taxi. Él dijo. Uno de Rockefeller. Dijo que él sabía. Que era momento de vender. Cuando su taxista. Taxista. Le estaba diciendo. ¿Qué acciones comprar? Que le estaba dando tips. En el camino. El taxista. Mira. Yo acabo de comprar. ¿Qué? Esta acción. Y esto. ¿Qué piensas? Él dice. Ahí tomo. ¿Qué? Comprando. Es casi ir contra la multica. Y lo mismo pasa en Bitcoin. Ahora que nadie está comprando. Ese es el momento de ir en contra de las masas. De ir en contra de las masas. ¿Ok? Y vas a ver que usan esa táctica en todos los markets. Oro. Petróleo. ¿Ok? Y ahora estamos viendo casi lo mismo. ¿Ok? Miren ahí. Diminishing. ¿Ok? Los drops. Miren como aquí. Bajó. Bajó. Y ahí lo revertieron. Aquí están preparándose para hacer otro. Move. Es igual. Por ejemplo. El SPY. No se puede poner en una dirección. Por ejemplo. Aquí estaba. ¿Ok? Corriendo. Enorme. Mira todo lo que había corrido. Que era el SPY. ¿Ok? Desde la pandemia. Aquí es cuando. El miedo a la pandemia. Y de ahí que. 2020. 2021. Solo para arriba. 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 Un mercado. Eso no es un mercado. Un mercado no puede hacer solo ¿qué? Subidas. Tiene que hacer reversals. Y eso es lo que vimos. ¿Ok? Y miren como te avisó el reverso. Subida. Subida más chiquita. Y aquí te dijo. Y ya no tiene nada de caer. De gasolina. Lo mismo pasa ahora. El mercado no puede caer por siempre. Los mercados no pueden subir por siempre. Y no pueden caer. Caer por siempre. Mientras más alto sea el miedo. Más cerquita al bajo estás. ¿Vale? Bueno. Tú miras que todo el mundo tiene miedo. Que dice que es el fin del mundo. Que es recession. Que viene peor crisis que el 2008. Que viene de peor crisis. Siempre se ponen como el final de ¿qué? Del mundo. En 2020. Si encendía la noticia. Era el final del mundo también. Que la pandemia. Que esto. Que todo el mundo va a estar muerto. Que va a haber bolsas de. En cada esquina va a estar gente cayéndose. Siempre sobre exageran. Y se encendía la noticia. Yo aprendí a apagar las noticias. Durante la pandemia. Porque solo encendía la noticia. Y ya te empezaba. ¿Qué? Dolor de garganta. Mira. Creo que. Un poquito de gripe tengo. ¿Eh? ¿Eh? Porque es casi que se te mete. Psicológico. Y miren ahora. ¿Vale? Ahora estamos en extremo miedo. Miren. Miren la caída. Otra caída más que. Otro drop. Ya está empezando. A drop. ¿Verdad? Casualidad. Ya está casi cerquita al bajo. ¿Por qué? ¿Qué meses viene? Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. ¿Y qué hay en noviembre? Casualidad. ¿No? Que ahora vamos a ver esto. ¿Verdad? Antes de los elections. Casualidad. Siempre antes de los elections. ¿Tú te crees que Biden. ¿Tú crees que Biden. Y los Democrats. Van a hacer todo lo que puedan. ¿Para qué? Para subirla de aquí a novembro. Que la gente se dice. Sí. Porque sabes que. Si las elecciones serían hoy mismo. El partido del presidente. Que los Democrats. Pierde enorme. ¿No? Porque. Recuerda que el presidente. Las elecciones fueron hace dos años. Este año. Es el senado. Y el congreso. ¿Ok? En Estados Unidos. Cada. Tiene un tercio del poder. El presidente. Tiene un tercio. El senado. Tiene un tercio. El congreso. Tiene un tercio. Ahora. Estas elecciones. Son más importantes. Porque se votan para senados. Y qué. Congreso. Así que casi que. Dos tercios del poder. Ahora. Historialmente. Aunque la economía. Este bien. Si miras estadísticas. Siempre el partido. Del presidente. En Estados Unidos. Hay dos partidos. Hay los republicanos. Y hay los demócratas. Hay dos partidos. Que aquí hay como 50 partidos. Hay matemáticas. Y se inventan. Cada vez. Vamos a abrir un nuevo partido. ¿Ok? Y aquí. La diferencia aquí. Y mucho en Latinoamérica. Es que. Los partidos. No tienen unas. La ideología. Es del candidato. ¿Ok? Porque cada candidato. Tiene diferentes. Ideas. En Estados Unidos. Las ideas. Son muy similares. Cualquier republicano. Que corra. Cualquier democrata. Que corra. Van a tener la misma. Ideología. ¿Ok? Ahora. Algunos más extremos. Que el otro. En la ideología. Pero. Los mismos. Que. Principios. Historialmente. El partido. Que tiene. La control. De la presidencia. Tiende a perder. El control. En las siguientes. Elecciones. Así que. Viendolo por estadísticas. Tiene por perder. Demócratas. Eso solo por estadísticas. Ahora. Si la economía. Está mal. Eso. Agrega. Por eso. Muchas veces. Van a hacer. Todo lo que. Por eso digo. Que misteriosamente. Se va a desaparecer. La guerra. Entre Ukraine. Te apuesto. Que entre julio. Y agosto. Se llega a un acuerdo. Rusia. Y. Ucrania. Porque saben. Que necesitan. El petróleo. Es un factor. Enorme. Y. Y creo que. El segundo. Vamos a ver. Casi la primera mitad. Del año. Clara. Bajista. ¿No? Porque. Este es el S&P. Ahí. Empezó el año. Aquí. Y hemos ido. ¿Qué? Seis meses. Para. Para abajo. Pero ya está enseñando. Que las bajadas. Ya no tienen. Igual de qué. De fuerza. Y aquí es donde vamos a. Van a aprender. Qué patrón buscan. Para un reverso. Y cuál sería el nivel. Clave. Para un. Reverso. Ok. Sí. Casi. Cuatro de julio. Casi siempre. Es asista. Porque es como. El cambio del año. Y no tanto. Por el feriado. Es porque. Cambia el portfolio. Al tercer quarter. Ok. Porque pasa. Del tercer quarter. Y muchos. Fondos de inversión. Que hacen. Reajustan su cap. Portfolio. Y muchos. Fund managers. También están en buen humor. No. El viernes. Entrando a. Porque dicen. Oh tengo un buen fin de semana largo. Vamos a ir a la playa. A descansar. Ocean Drive. Los de New York. Se van a. A los Hamptons. Todos los bankers grandes. Se van a los Hamptons. Así que están. En buen humor. Por eso hay un rally. Enorme. Y de ahí. Regresa el rally. Usadamente a la semana. Después de. Fourth of July. Más cuando estamos viendo aquí. Que hasta un extremo. En un lado. Ok. Así que aquí podemos ver. Diminishing returns. A ver lo que estamos viendo. Así que eso es otro. Tienen que aprender. Uno. Resumiendo. Soportes que. Resistencias. Dos. Medir las bajadas. Y las subidas. Así que siempre empieza. En el weekly chart. Hagamos un ejercicio más. De marcar. Supports y resistance. Encontrar. Diminishing. Diminishing es. Que está disminuyendo. Las subidas. O disminuyendo. Las bajadas. Necesitamos ver. Mínimo. Tres. Por ejemplo. Miren Bitcoin. Hagamos. Y aquí puedes poner Bitcoin. Miren ahí. One. Big one. Más chiquito. Más chiquito. Siempre cuando van a ver un reverso. Porque piensa aquí. Ahí. Empieza a bajar. Miedo. Más miedo. Más miedo. Aquí. Ya. Todo el mundo vendió aquí. Todo el mundo vendió aquí. Cuando ya llega un punto. ¿Quién va a vender? Si ya liquidaron todo. ¿Quién va a vender? Sí. Y esto es. Todo el juego de la bolsa. Es. Compradores. ¿Contra qué? Vendedores. Si quieres simplificarlo. Tienes que pensar psicológicamente. En este nivel. Hay más gente vendiendo. O comprando. ¿Verdad? Sí. Y aquí todos vendieron. 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 Lo mismo hizo otra vez. Y mismo. Cuando subió. Miren ahí. ¿Verdad? Lo mismo. Miren esto. Mega rally. Y aquí puedes ver. El mega. ¿Qué? Rally. Un rally menos. Un rally menos. Y este fue el último. ¿Qué? Casi que te dice. Yo no tengo más que. Miren ahí. Perdón. Si tiro back. Oh. Se ve short. Y esto puedes hacerlo en el micro. ¿Verdad? Miren este. Este mega. Todo el mundo compró. Aquí. Menos gente compró. Menos gente compró. Menos que. Porque ya así. Todo el mundo compró. ¿Verdad? Miren este. Este fue como tu último. Y rompieron el alto. Miren lo que hicieron. ¿Verdad? En Bitcoin. Rompen el alto. Que esto vamos a aprender. Que es una de mis favorite strategies. Que vamos a entrar a. Miren como rompen el alto en Bitcoin. Cuando rompen ese alto. ¿Qué piensas? Que todo el mundo dice. Va a comprar. Va a seguir. Esto se va a ser mil. ¿Verdad? Y ahí fue el techo. ¿Verdad? Bajó. Y mira tu Facebook. Es el mejor guía. ¿Verdad? Yo casi que. Solo viendo la multitud. Puedes hacer. ¿Qué? Dinero. ¿Verdad? Si todo el mundo. Tu Facebook. Está comprando. Vende. ¿Verdad? Y más cuando miras el gráfico. ¿Verdad? Exacto. Por ejemplo. En las elecciones. Me acuerdo con Trump. Contra Hillary. Que. En las casas de apuestas. Hillary. Era como garantizado. ¿Qué? Ganar. ¿Verdad? Era como. Cuando empezó Trump. Las apuestas. Estaban como. 200. ¿A qué? A uno. Quiere decir que si apuestaban mil dólares. Ganaban 200 mil. Dólares. Nadie daba. ¿Qué? Era como casi imposible. Que Trump le ganara a Hillary. Clinton. Porque nadie decía. Hillary Clinton. Que ha sido política. Toda su vida. Y Trump. Que es empresario. Que nunca fue político. Corre. Casi nadie gana. La primera. ¿Qué? Ronda. Pero yo. ¿Qué? Mi táctica. Para poner una apuesta. Y gané un montón de dinero. ¿Eh? Que yo miraba. En mi Facebook Live. Y usé. Este fue el único. Strategy que usé. Miraba en mi Facebook Live. Y cuando Trump. Daba un discurso. Habían 150 mil. Personas conectadas. Y de ahí. Cuando miraba. Que Hillary. Daba un discurso. Había. ¿Qué? 5 mil. 10 mil. Personas conectadas. Y dije. Algo está. ¿Qué? Malo. ¿Con la qué? Las encuestas. Ay. ¿Por qué? ¿Por qué? Están conectando. 150 mil personas. A Trump. Y solo 5 mil. ¿A qué? Hillary. Y las encuestas. Tenían a Hillary Clinton. Como gato. Garantizado. Casi que Trump. Si se hubieran hecho caso. Las encuestas. Casi que. Ni. Ni se hubiera parecido. El día de las elecciones. ¿Verdad? Y. Hasta este día. Todavía. Fue como el shock. Más grande. Políticamente. En historia. ¿Verdad? Fue como la sorpresa. Más grande. En. History. Y hasta. Podías ver en CNN. En. En esa noche. Que estaban todos. Como. Asustados. Oh. Trump acaba de ganar Florida. Oh. Trump acaba de ganar. ¿Qué? Por estados. Porque en. En las elecciones. ¿Verdad? Y yo dije. Esto es. Cuando vi election night. Dije. Es exacto lo que estaba. Esperando. Y había ido. A una casa de apuestas. Como en. Backrest. Y aposté. ¿Qué? Enorme. Y pagó. Enorme. ¿Verdad? Casi como. Mil dólares. Pagó como veintipico mil. Ese. Trump pagó las vacaciones. De Disney. De año. ¿Eh? Que fuimos después. De novembro. ¿Eh? Y solo fue por viendo. ¿Qué? El sentimiento. Del. 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 Dice que. Social. Casi que ahí puedes medir. Sacar tus propias. Aquí. Y esto es lo mismo. Miren aquí. Ahora entras. Y todo el mundo dice. Que es el fin. De Bitcoin. De Bitcoin se va a cero. ¿Eh? Es lo que estoy viendo. A ver si cuento. De Artículos. Que he puesto. Que dicen. Oh. Bitcoin. De Zero. ¿Eh? ¿Y qué va a pasar? La multitud. Como siempre. Se va a perder. La movida. ¿Eh? En el 2024. 2025. Cuando el Bitcoin. Estén en 200 mil. Todos van a decir. Ay. Me la perdí. ¿Eh? ¿Por qué no entré? Me perdí la movida. ¿Eh? Y después. Que cuando vaya a 200 mil. Va a haber una caída enorme. A 100 mil. O 80 mil. Y van a decir. Otra vez. ¿Eh? Se va a cero. ¿Eh? Es un ciclo. Del market. Y pasa en todos los markets. En 2008. Fue lo mismo con la bolsa. ¿Ok? Pero. Por eso. Hazle el gráfico. Aquí es lo que te. El resumen. Es. Esto te está diciendo. Que ya la fuerza de vendedores. No está más que. Más grande. Ahora. El error muy común. Del novato. Por ejemplo. Para Bitcoin. O para cualquier market. Es que quiere comprar. ¿Qué? En el punto ¿Qué? Aquí mismito. Que ese sea. Comprar. Y que ese sea. El punto que hace eso. No. Tú solo tienes. Para ganar dinero. Solo tienes que comprar. Cerquita del bajo. Porque Bitcoin puede hacer esto. ¿Vale? Pero mientras yo compré. Cerquita del bajo. Es como aquí. Si tú compraste. Cerquita de este bajo. No tenías que haber comprado. ¿A qué? Aquí mismito. Eso es lo que quieren. Pueden predecir. Ese qué. Este punto. Todo el mundo quiere comprar. En este punto. Y vender en qué. Pero me hiciste hace dos semanas. En este punto. ¿O qué fue? Sí. Ahora. Aquí. ¿Vale? Para ganar dinero. Solo tengo que estar ¿Qué? Cerquita. Y solo tengo que agarrar. Parte de la movida. Como dice. Jesse Livermore. Que ha sido uno de los Legend Traders. Él dice. Yo no quiero comprar. El punto más alto. Y vender. Yo solo quiero agarrar ¿Qué? Parte del move. ¿Ok? Nunca. Ningún trader. Va a comprar aquí. Y vender ¿Qué? Aquí. No sé cuánto sabría la fecha de muerte. Muerte. ¿Sí? Si puede hacer eso. ¿Vale? Porque es. Pero lo hiciste. Hace dos semanas. Lo hiciste con una. No me acuerdo. En el SPY. SPY creo que fue. Y la roca la va. ¿Qué puede decir cosa? Ahora. Aquí lo que estoy diciendo. Es que estamos. Cerquita del low. Este fue un mega trade. ¿Vale? Este es el momento. Donde empiezas a abrir. Y si bajas un poquito más. Compras un poco más. Y bajas un poquito más. Compras un poco más. Y de ahí. Va a agarrar el. El reversal. ¿Ok? Así que. Aquí podemos. Y podemos zoom out. Aquí no me deja zoom mucho. Si no puedo tirar más. Porque no puedo ver más. Cambio. Lo que es lo más que ando. Si quiero ver. Más tiempo. Así que por ejemplo. Aquí había un low. Y vas a ver que siempre. Casi siempre. Estos bajos. Rompen ese. ¿Qué? Ese bajo. Rompen este bajo. Este bajo. Este bajo. Y este bajo. Va a ser importante. Porque cuando se meta dentro del range. Ese va a ser. El trade más fácil. ¿No? Obviamente pierdes. Un poco del. Del move. Porque. Es mejor comprar en 18. Pero aquí ya va más confirmado. Si te hace esto. En el move. Lo que estamos viendo con el dollar index. Esto es lo máximo que me deja el troll. Creamos.